Ah chicos, se me olvidaba, este, la de esa, la rifa es, vayan al octo más cercano que tengan a su casa, de, 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 posita el número 1.4.5.53, si la muchacha dice que eso no, no tiene nada que ver, pues simplemente significa que no es la rifa correcta, no es la trampa, nada más le hizo un oxo, a uno, a un oxo, no se trampa nada más le dije a una muchacha de cualquier oxo, de un oxo al azar, el número es, recuerden el número, así que en la descripción les dejo el número, en la descripción se los dejo. Y bueno, esto ha sido todo por ahora, y chao, recuerden, tienen desde hoy, 25 de diciembre de 2014, hasta el 5 de enero de 2015. Chao, chao, compartan, dale like, bueno, si ya les dije en el video anterior, los voy a subir al mismo tiempo, y paz. Ah, y voy a anunciar el ganador, el, 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 el 6 de enero de la misma fecha, así que, chao, chao, vayan los extras. ¡Triqui, triqui, 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 triqui. ¿Qué? ¿Parte lo que sin da? ¡Au, yo no hay! ¡No, no, no!